Música Las manos en el aire, la testa está tirando Mira como ando, dañado de la mente Pero luchando Las manos en el aire, la testa está tirando Mira como ando, dañado de la mente Pero luchando Vengo entrando, gran perro Un loco chon prendido, ya te la sabes Mira como ando, dañado de la mente Pero luchando, y no la estoy cromando Con aceite de cocina la estoy limpiando Mija, como que me fui Si yo hago que te vengas, andaba por Califa Fumando las onzas de mota Y prende el otro gallo que la chora, se acorta Ranchero, buscando una potra para hacerle una monta Estoy de regreso, saca mi estilo El tuyo es de apeso, rebotando cabezas Con muy buenas piezas, sin mi estado En este lado, vengo con el demo Que viene apisado, bien pegado Soldado malvado del cielo Viene la bendición y se carga munición Con el dedo en el gatillo No se vaya el tiro Demonios, fuerzas espirituales Y ángeles de muerte Que hablan a mi mente Café para tu entierro Prefiero bandolero como el Tego Con las manos en el aire, la testa tirando Mira como ando, dañado de la mente Ando fumando de los regados, ando zumbando por todos lados 5-3-7 son los soldados, miro a todos bien paniqueados Descontrolado de la mente, venga para acá que se prendió el ambiente Las calles, las perras están calientes, aquí te matan por unos billetes Aquí estoy, no cargo cuete, cargo el micrófono y la mente Prendí el ambiente desde morrillo, fumando mota, no cigarrillo Hacia cribillo, jale el gatillo, soy el termillo, perro sencillo En veces prendido también del grillo, por más que me caigo no me arrodillo A mí el brillo no me interesa, mientras tengamos pan en la mesa No doy reversa, y ahora calaveras en tu cabeza Con las manos en el aire, la testa tirando Mira como ando, dañado de la mente, pero luchando Con las manos en el aire, la testa tirando Mira como ando, dañado de la mente, pero luchando See you from, from the West, AD, West Coast, 6-4 Jumping like a chocolate, you know what I'm, hijo, me, me, me